Me puse a llorar, bebé Miren Bienvenidos a todos a nuestra humilde morada Estoy con mi novia Bren Una de las cosas cuando vinimos a México que a ella más le impactó y le desagradó es que no se puedan conseguir en México alfajores su desilusión le rompió tanto el corazón que se quedó como unos minutos ahí triste En México hay un montón de cosas súper ricas pero es real que alfajores no hay, entonces dijimos bueno, hagamos nosotras alfajores el tema es que tampoco hay dulce de leche o sea, está el dulce de cajeta creo que está hecho, si no me equivoco con leche de cabra, si hay algún mexicano ahí por favor, dígame si es cierto que el dulce de cajeta se hace con cabra nosotros queremos hacer dulce de leche argentino y queremos hacer alfajores argentinos acá en México, yo nunca hice alfajores nunca hice dulce de leche, así que vamos a ver el invento que sale, igual acá ella es una experta en la cocina Callate, aprendí acá porque si no teníamos que vivir a frío y arroz ella tampoco, jamás se siente dulce de leche en elfajores ni nada la realidad es esa, así que vamos a inventar cualquier cosa, si no sale ustedes lo pueden hacer en su casa tranquilamente así que vamos a ver suscríbanse gente, estamos subiendo contenido super seguido así que no se olviden de suscribirse al canal para no perderse de nada y ahora sí vamos a hacer un desastre acá en un momento le llegué que era la esencia de vainilla y qué es? esto es para desinfectar los alimentos le ponían un insecticida esencia de vainilla primero vamos a empezar con el dulce de leche que es lo que más tarda vamos a estar como dos horas haciéndolo obviamente ustedes lo van a ver más rápido necesitamos, para el dulce de leche leche, azúcar, bicarbonato flores, muchos colores bicarbonato de sodio y esencia de vainilla acá tenemos una olla que es la que vamos a utilizar vamos a prender que sea fuego medio cuánto hay que poner de leche? un litro un litro de leche entera si ahora tiene que hervir supuestamente a fuego medio bueno vamos a esperar a que hierva y le ponemos el azúcar y empezamos a revolver para hacer este dulce de leche soñado qué es eso ahí? hay como algo negro qué carajo es esto gente? no es un pichuatro o si es un piojo tenes piojos? yo no tengo piojos yo no tengo piojos yo no tengo piojos yo no tengo piojos contale a la gente como ayer te enojaste conmigo todo el día contale a la gente como estuvo el día de ayer porque nosotras íbamos a grabar este video ayer pero ella estuvo enojada todo el día conmigo me gusta el de la leche que hay que hierve eso puede desvirtuarse me parece que ya está alto vamos a pasar a poner el azúcar vamos a poner una taza entera de azúcar si supuestamente son 250 gramos de azúcar ok gente nosotros no tenemos el medidor entonces vamos a tratar de replicar las medidas con tazas estás haciendo cualquier cosa encima metes la taza acá qué querés que hagas? sí tengo que estar no sabemos cómo va a salir esto pero nos tenemos mucha fe si estabas prendiendo todo fuego atrás y hay que revolver para siempre tengo que revolver? sí bueno, mientras yo lo vuelvo a contar a la gente cómo te enojaste conmigo ayer porque yo limpié y vos no limpiás me dicen que yo no limpio ay sí bueno no es mentira gente yo o sea ella se puso de mal humor lo que tenía que limpiar no tenía que teníamos que pero no era el momento yo estaba haciendo cosas de trabajo bueno se puso de mal humor porque teníamos que limpiar y ella decidió que sea en determinado momento y como yo no me puse porque estaba haciendo una cosa de trabajo se enojó todo el día y no grabamos quiero que me digan en los comentarios cómo están sobreviviendo y conviviendo a la cuarentena si se enojan si no se enojan cómo hacen con sus familiares o si están solos viviendo solos dígame porque yo también quiero saber cómo la están pasando ustedes acá estamos pasando la verdad para la mierda vivir con ella es lo peor que hay tengo que vivir con Mindy que otro desastre la única reina soy yo mentira te amo cómo es vivir conmigo tengo que seguir mucho que mala que sos y si eso es lo único que tenés para decirte lo que es vivir conmigo no pero porque no nos organizamos yo le dije que tenemos que organizarnos y decir bueno limpiamos todos un día ya me estás tratando de vaga la gente va a decir que soy vaga y si vos me van a decir no porque sería diferente vivir con vos si no estuviéramos encerrados obvio que sí y cómo estás sobrellevando el tema de que estás encerrada en la cuarentena tengo mi altibajos es difícil para una persona como ella como yo como nada que estás acostumbrada todo el tiempo a hacer actividad física salir ir al parque pero tan feo es no 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 pero me dijiste que hable de lo malo bueno y que es lo lindo y cuando no trabajas cuando yo no trabajo si porque te puedo prestar atención y hacemos cosas muy divertidas cuando nos peleamos y después nos reconciliamos no nos peleamos tanto no bueno pero cada tanto si porque vos sos malo callate no esto es lo que como es lavanda y ahora que está disuelta el azúcar que hay que poner las dos cosas que faltan casi como tenés de otra vez el de insecticida hay que poner la cucharada de ciencia de vainilla y la de bicarbonato una sola una sola porque es una cucharadita uuuh pusiste una cucharadota estamos muy bonitas el día de hoy revuelve revuelve o bueno esto le pongo le pongo un poco menos ahí esa es una cucharada hay que ponerle el bicarbonato de sodio que es lo que hace el bicarbonato de sodio químicamente este es tu momento de todos tus años de chef por qué hay que poner bicarbonato de sodio para crear un dulce de leche pareció yo la acidez que bonita y ahora tengo que solamente que burrita que burrita y se me dije cualquier cosa vamos 45 minutos de revolver y ya está teniendo color dulce de leche igual todavía está líquido pero bueno tenemos que seguir revolviendo al principio es como que buena pero ahora que ya está con este color más espeso si no tienen que dejar el revolver porque se pega abajo y no lo sacas nunca más de la bollón hola miren esto miren esto gente les juro o sea solo pasó una hora desde que empezamos a poner todo y esto ya empieza a estar más espeso y a tener como cada vez más color o sea ya es dulce de leche no sé qué está pasando porque siento que se está haciendo mucho más rápido de lo que había leído que se hace que es como en dos horas pasó una hora y ya siento que no sé como que no le falta tanto no sé nunca hice pero se ve bastante cremoso y sí sí para mí tenemos que hacer 20 minutos más miren esto miren esto miren esto la leche ya no sé la leche ya no sé la leche no estuvimos dos horas revolviendo solo estuvimos una hora y cuarto más o menos y se hizo o sea no crean que es eterno hacer dulce de leche porque yo pensé que sí digo va a estar mil horas y se hizo rapidísimo cuando uno le da frío se endurece un poco más si lo ves muy espeso chau porque te va a quedar un bloque duro como de caramelo hay que dejarlo como un poquito medio medio como líquido un poquito para que se endurezca más igual yo creo que lo que hicimos si está bastante espeso así que espero que no se endurezca mucho ya está súper espeso miren chau estábamos grabando y no se grabó fue genial bueno nada siguiente acá tenemos el dulce de leche y lo que sucede es que nos quedó bastante espeso nos quedó como repostero no lo queremos poner en la heladera porque no queremos que se endurezca más lo vamos a dejar enfriar y vamos a hacer los alfajorcitos a ver cómo queda igual voy a dejar el video hasta acá quiero que me digan si quieren la segunda parte haciendo los alfajores caseros con este dulce de leche la verdad es que nunca o sea no soy de subir estos videos y quiero que me digan si les gustaría ver la segunda parte podemos hacer los alfajores con forma de corazón si vamos a intentar nunca hicimos alfajores gente pero si les gustaría ver la segunda parte haciendo alfajores caseros dejen en los comentarios suban la segunda parte y denle mucho like y suscríbanse al canal espero que nos quede bien con este dulce de leche porque vos querías espero que me caiga bien está rico eh bueno acá les dejamos nuestros instagrams quedate en tu casa conmigo con nosotras y nos vemos en el próximo video bueno ahora hacer los alfajores dale vamos a hacerlos ay no se grabó mentira no mirá se paró como si no anda mirá se está grabando el reglo dice pero está parado y por que siga corriendo en un minuto porque no anda mentira está todo mal vas a tener que hacer todo de nuevo vos dale vos sola me estás inventando decí una parte sola es mentira no? decí una parte decí una si es mentira si es mentira si es mentira ya se me morro bueno despedite mirando a cámara no a mi bueno chau